Bueno, me siento muy bien, gracias a Dios vengo bien preparado, bien motivado, bien enfocado en lo que tengo que hacer mental y físicamente para subirme al ring y hacer una guerra contra Orlando Cruz. Como lo he dicho, vamos a ser dos seres humanos peleando por un título mundial, nos vamos a subir a entregar todo arriba del ring y no sé por qué le veo ventaja o desventaja, vamos a ser dos personas peleando por un título mundial y dejando todo arriba del ring. Pues está en mente, está en mente subir a las 130, con el favor de Dios que todo salga bien y esperamos hacer una defensa en las 26 y lo voy a pensar en las 130. Ah, pues claro, le mando un saludo a toda la gente que me sigue, que siempre ha visto mis peleas, que no se pierdan esta pelea, ya me conocen, soy un guerrero, me subo a entregar todo arriba del ring. Esta pelea no va a ser las excepciones, voy sobre mi última oportunidad, yo pienso de título mundial y no la voy a desaprovechar.